muy buena muy picante empiezan a volar las granadas granada que lo terminan complicando pero queda todavía copia el jugador lo están saliendo a buscar va a conseguir los tiros cae el jugador andrés y ahora todo queda en uno contra uno rescates contra racers y ya lo están yendo a rescatar en este momento lo va a revivir lo va a revivir lo va a dar que... ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Es Antronics, güey! ¡Es Antronics! ¡Me mató a Trancasa! ¡Es que es Antronics, güey! ¡Ve, qué feo con ese bote! ¡Me mató con los puños, güey! Bueno, entonces, estamos con un nuevo video de El Canal. Pero el día de hoy, bueno, voy a estar comentándoles y contándoles lo que pasó en el torneo que jugué la otra vez, güey. Por la razón que me cambiaron al servidor de Brasil que estuve jugando con Akim, ¿ok? Así que, bueno, aquí les voy a dejar, pues, como los mejores momentos para que lo vean. Ya que, pues, este torneo no lo vieron, ni lo transmití en Twitch, ni en YouTube, ni tampoco lo grabé, ni nada, ¿ok? Así que, bueno, este torneo ya fue hace como una semana y media o dos semanas, más o menos. No se los había mostrado, ya lo tengo aquí. Perdón por tardarme. Básicamente, este es un torneo que jugué. Bueno, lo organizaron, creo que los de Facebook. Se llama la Creators' Cup. Creo que le pusieron o algo así, güey. O sea, no me crean, pero creo que era la Creators' Cup. Sí, creo que sí es esa. Y, bueno, donde invitaron a los streamers verificados de Facebook, ¿ok? Básicamente, yo no soy streamer de Facebook, pero cada streamer de Facebook podía invitar a una persona que quisiera. En este caso, pues, aquí me invitó a mí a jugar de su equipo. Entonces, por eso yo participé, ¿ok? Y, bueno, entonces, ya estaba participando en el torneo, gente. Ahorita lo que tienen de fondo es las partidas que estuvimos jugando. Esta fue la primera partida, gente. Perdonen que la calidad no es tan buena, gente. Pero, bueno, lo tuve que descargar de Facebook y, pues, se perdió bastante calidad. Pero, bueno, por lo menos van a ver algo. O sea, mejor esto que no haya nada. Porque, básicamente, en este torneo era por kills y por puntos. Era por puntos, básicamente. Cada kill que te hacías te daba puntos y cada victoria. Y no solo victoria, sino llegar a un top. Más que nada, aguantar más. Básicamente, era un torneo donde campear sí te servía. Entonces, era muy cagado, güey. Pero, bueno. En esta partida ya nos habíamos encontrado jugadores que estaban allá dentro de la casa. Estábamos esperándolos a ver si salían o qué pedo. Porque, bueno, ya tenían ahí un rato. Los vimos y era la primera partida. Estábamos todavía más nerviosos. Es porque era la primera partida. Entonces, estaba más cañón ahí, güey. Mira, ya le estabas disparando. Sería uno, se que he hecho. Buena, güey. Buena, buena, buena. Mira, ahí está en la ventana, güey. Arriba, mira. Estoy atacando. Uy. Ok, le bajé mucha vida, güey. Buena, buena. Me voy a curar, me voy a curar. Dale, dale, dale. Tengo bastante healing, güey, por si ocupas. Mira, ahí está el otro, güey. Cuidado. Estos vatos van a querer campear ahí, güey. Sí, la van a campear ahí. Nosotros estamos aquí en buena posición. No ocupamos, no sé, güey. ¿Tienes healing? Que me des uno. Porque ya me lo acabé. Sí, no, güey. Ten, ten, ten. Te doy dos, güey. Eso que lo fío. El vato está arriba, está el vato está arriba. En el techo, está el techo, está el techo. Sí, me dio, me dio, me dio. A la de tres, ¿eh? Sí, se me dio. Una, dos, tres. Tenemos que agarrar más una posición aquí, güey. No está, no hay, no está, no hay nadie. Creo que ya se fueron, ¿eh? No, no, no. Ya estábamos por aquí escondidos en esta casita, pero bueno, ahorita van a ver lo que pasó, güey. Invita a Moisés, ¿cómo estamos? Mucha gracia por la azul, compadre. Me dispararon. Uy. Atrás. Sí, sí, atrás. ¿Dónde? Oh, ya lo vi, ya lo vi. Me tiraron. No, no, no. Sí, sí, mon. Todo fue culpa de la alerta, Moisés. Todo fue tu culpa, Moisés. De atrás también tienes. O sea, una cosa que pensamos, gente, es de que como Akim estaba en directo y su directo casi no tenía retraso. O sea, literalmente tenía como 3 segundos de retraso. Lo que hacen cuando la gente juega torneos, los streamers y así, es que le ponen delay al directo. Un delay para que lo que está pasando en tiempo real, en vivo, salga en el stream como 2, 3 minutos después. Pues, para que así la gente no vaya a saber la ubicación y vayan a hacer stream sniping. A ver nada, wey. Me quieren paniquear. Cúrate. No tengo paredes, wey. GG, bro. Llegaron los dos vatos. Mira. No, me digas que ese, wey. Es el de Ahorst. Sí, mon. Ay, no, wey. Increíble, hermano. GG, gente. Ahí salimos para irnos directamente a la zona. Ah, no, ya me acordé de esta partida, gente. En esta ya nos empezamos a mover para la zona. Pero nos empezamos a alejar un poco. Y Akim se fue por una zona más descubierta. Vamos por el drop, vamos por el drop, eh. Sí, está dentro del borde, sí. Está aquí enfrentito de mí. Abajo del puente. Bueno, creo que es eso. No estoy seguro. Ah, no, sí, esto es una casa. Ah, no, sí, sí está ahí, ¿no? Sí, cuidado que dejan minas también en los drops, eh. La raza es bien tryhard. Ok. A ver. Ah, mira, aquí sí, sí. Oh, está, está para atrás. Estoy muerto. ¿Qué? No, no, no. Sí. No, wey. De acá arriba, de SW. Uy, ya vi. No, no, no. ¿Vas a curar o qué? Ponte otro, ponte otro, ponte otro. ¿Qué pido, me rompieron la pared? No tengo paredes, güey. No, no tengo paredes, güey. Ya no puedo revivir, güey. Y ya me van a matar a mí también. Acá atrás, salió el árbol. ¿Tú traigas paredes, güey? No, no traigo. Uh, brother. No, están aventándome granadas, carnal, eh. Me están llegando. Me mataron. No, güey. ¿Buena? ¿Cado uno? Remátalo. Mad, mad, mad. Se viene la granada por el lateral. Realmente difícil. La granada que lo terminan complicando, pero queda todavía con vida el jugador. Lo están saliendo a buscar, lo están saliendo a buscar. Va a conseguir los tiros. Cae el jugador Andrés. Y ahora todo queda en un uno contra uno. Rescas contra Razers. Andrés, que ya lo están yendo a rescatar en este momento. Lo va a revivir, lo va a revivir, lo va a revivir. Le va a dar tiempo, le va a dar tiempo. ¡La respuesta! Razer rescata a Andrés y logra rescatar esta... GG, gente. Ahí como pueden ver, gente, me tocó pelear contra los mejores. De la partida. Que de hecho fueron los que mejor rendimiento tuvieron en el torneo, gente. Tira uno el equipo, güey. Y ahí va por el otro, banda. Me di la vuelta y vamos a ver qué pedo. Y vamos a ver qué pedo. Y ahí le doy, banda. Pero pues sí me alcanza a matar, gente. Y bueno, GG. Eran los dos. El equipo se llamaba Razers. Razers uno y Andrés, güey. Que de hecho fueron los que mejor rendimiento tuvieron en el torneo. Creo que fueron de los que pasaron de ronda. Ahí, esa es la tercera partida, gente. Y me tocó pelear contra unos. El otro está aquí adentro de la casa. El otro salió. El otro está adentro de la casa. Salió, 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 salió. Buena, buena. Y bueno, gente. Ahí maté a los dos vatos que estaban en la casa, güey. Estaban paniqueados los compas. Se paniquearon los vatos, güey. Bueno, los puede matar. O sea, los vatos se pusieron muy nerviosos, güey. O sea, uno sí tenía armas y eso. Pero se pusieron muy nerviosos. Y bueno, ya no supieron ni qué hacer. Así que los alcancé a matar, güey. A los dos jugadores. Y ya se empieza a buscar los primeros tiros. Razers que consigue la primera banca. Logra tumbar a Panamex. Y lo va a terminar descontando. Totalmente confirmado y eliminado. Jordan. Que ya sale a buscar. Ay, quería intentar sacar información. Y lo que se llevaba era el tiro. Razers. Arranca con doble kill. Doble eliminación. Sí, señor. Un reygan que lo hemos visto ya con grandes partidas. Y mal me equivoco. Se llevó la primera partida. Reygan. Que parece que tiene mucha sed de victoria. Jugando agresivo. Y quiere ser el dueño de la isla. Estaba intentado aguantarlo lo más posible para los puntillos, güey. Pero a él le llegó otra vez los mismos de la primera partida. La Horsea y el Coppel, güey. Y lo mataron. Y ya no alcanzamos puntos de top. Y bueno, gente. En la última partida ya como vimos que no había esperanza. Dijimos, vamos a rushear, güey. Caímos en pick. Dijimos, vamos ahora sí a jugar a los cerdos. Y fuimos a rushear a pick. A ver qué pasaba, güey. Y bueno, eso es lo que pasó. Mata a las Tronics. ¿Dónde está? Ahí, ahí, ahí. ¡Ese es la Tronics, güey! ¡Ese es la Tronics! ¡Me mató a Trancasa! Es que es Antronics, güey. ¿Qué pedo con ese bote? Me mató con los puños, güey. What the fuck? Sí, güey. Ese es... No, amigo. ¿Qué pedo, güey? ¡Uy! ¿Cómo es posible eso, güey? Como pueden ver, pues mataron al... Aquí me apuños, güey. A Antronics, güey. Y una cosa así curiosa, güey. Es de que... Por poco, el equipo de Antronics, que era Windy, güey. Este... Casi iban a ganar y casi iban a pasar el torneo de ronda. Pero al Antronics, gente, casi al final de la partida. Casi por el final de la partida, gente, se le trabó al Antronics. Y creo que se le fue el internet. Entonces, literalmente, se quedó solo a Windy. Y... Pero si no hubiera pasado eso, seguramente hubieran pasado de ronda, güey. Hubieran sido de los ganadores del torneo, güey. Bueno, gente, pues por aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Que dejen su like y comenten qué les pareció, güey. Esperamos que después siga participando en más torneos. Y ganen uno, güey, para traerles aquí el highlights chingón de las mejores kills y todo eso, gente. Así que, bueno, dejen su like, comenten. Síganme en Instagram y síganme también en mi canal secundario donde estoy haciendo directos. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense. Y, bueno, muchas gracias por ver el video hasta el final. Adiós y bye. Adiós y bye.